Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó en tu voz Para recostarte arrullada en el campo de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua del tiempo y de sal Que requiebra el alma y la va llevando Y te vas hacia allá Como sueños dormida Alfonsina Vestida del mar Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Pronto a tu lado Te vas Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua del tiempo y de sal Te requiebra el alma y la va llevando Y te vas hacia allá Como sueños dormida Alfonsina Vestida del mar Te vas Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua del viento y de sal Te requiebra el alma y la va llevando Y te vas hacia allá Con sueños dormida Alfonsina Vestida del mar